Al inicio de esta gestión corresponde en primer término a un diagnóstico organizacional basado en la visión y en las necesidades de esta unidad académica de contaduría y administración. En la administración presente nos dimos a la tarea de elaborar políticas compatibles con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y así logramos establecer nuestra visión de esta unidad académica en la que plasmamos los nuevos retos que implica estar preparados para la administración y contaduría tanto a nivel nacional como internacional. Reconocer el esfuerzo que han realizado conjuntamente la administración con el cuerpo de docentes, con los compañeros maestros y que está aplicado en la planeación. Un gran reto que tiene esta universidad es darle carta de ciudadanía a la planeación. Estamos observando que gracias a las fortalezas, a las debilidades, a plantearnos objetivos, a plantearnos metas y poder realizar una serie de acciones que vayan entabladas a lo más importante que tenemos, a tener programas de calidad. Muchísimas felicidades, doctora. Seguir en esta ruta. Hemos trabajado conjuntamente en el apoyo para sacar procesos adelante. Y enhorabuena, muchas felicidades.